Listo, ya Bueno, ustedes saben que esta semana La profesora Beatriz, que es la otra profesora del lenguaje Está con licencia Y como nosotros igual tenemos programada La fecha de la prueba para el día de mañana Para mañana la prueba Igual la vamos a realizar Así que Para no atrasarlos porque no van a hacer la prueba Vuelta de vacaciones de septiembre Recuerden que tenemos vacaciones en septiembre Entonces Vamos a hacer esto de que yo voy a suplir Porque yo hago Hacemos exactamente lo mismo con la profesora Beatriz Mientras Y después retomemos cuando ella esté mejor Voy a compartir la pantalla Y vamos a trabajar Con el texto Recuerden que Cierto que se le entregó A todos los cursos Al primero medio A Al primero medio B Y el C El texto de la inteligencia que necesita Ahora tengo la duda De que yo por ejemplo Con el primero medio C Yo alcancé a revisar El tema y las ideas principales Por favor Pero no sé si Y con un grupo Del primero medio A Ahora los demás Alcanzaron a leer el texto Tengo la duda Por favor Si me dicen Por chat Así como Primero medio A Lo leímos El primero medio A Sí lo leímos Ya Perfecto Y el primero medio B Lo leyó Primero medio B Alguien del B Que se pronuncie O lo escriba en el chat Son tímidos los del B Sí lo leímos Gracias Nicolás Otro Isam Usted es hermano de la Camila Isam Sí Yo soy fan de su hermana Ya Entonces ya vamos a hacer Acaban Me están confirmando Cierto que ustedes Lo leyeron Y si me pueden decir Mientras para solo recordar Cierto que el texto Era de la inteligencia Que necesitamos Cierto Vamos a identificar Primero para recordar El tema del texto El tema era De qué se habla en el texto Ya De qué se habla en el texto Inteligencia emocional Inteligencia emocional Inteligencia emocional Perfecto Y voy a anotar Cierto Las ideas principales Ya de cada párrafo Recuerden que teníamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete párrafos Ya La idea principal Del primer párrafo Recuerdan cuál era Qué se dice Sobre la inteligencia emocional En el primer párrafo Así se identifica La idea principal Qué se dice Sobre el tema Qué se dice Sobre la inteligencia emocional O sea En el primer párrafo Nos dicen Cuáles inteligencias Tenemos Ya La inteligencia Se divide ¿En cuántas serán? Marco ¿Por qué estás diciendo cosas? Recuerde que ya dije Que después Se puede descargar El chat completo Después voy a revisar Lo que le están diciendo A los compañeros Hasta el chat privado Sale Ya La inteligencia Se divide ¿En cuántas? ¿Era? ¿Cuatro? ¿En cuatro? ¿Me puede decir Las que eran De Cristal? Inteligencia cognitiva Emocional Social Y creativa Y creativa Inteligencia cognitiva Vamos a poner Inteligencia cognitiva Inteligencia Social Inteligencia Emocional Y la última Y la última era Inteligencia Creativa Creativa Ya Entonces El primer párrafo Como estábamos viendo Era Que trabajaba Cierto Porque Nombraba Cierto Uno científico Etcétera Y nos decía Cierto Que la inteligencia Como dice acá Es 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 Un potencial Biosicológico Ya Que se divide En lo que decía Inteligencia Emocional Social Y creativa Y cognitiva En el segundo párrafo ¿Cuál era la idea Principal? ¿Cuál era la idea Principal? Principal? ¿Cómo para qué sirve La inteligencia Emocional Ya Al tiro La Martina Entró con el micrófono Encendido Y aquí Dice Emocionantes El estudio Que se le ha dado Me dice El Martín Pessoa Sí Dice Cierto La inteligencia Emocional No está Separada No es Independiente Cierto De la otra Sino que Se Se ha Demostrado Cierto Que educar La razón Para educar Las emociones Y que una relación Inteligente Entre ambas Es decisiva Para afrontar La vida social Ya Entonces Cierto Se dice aquí Que la inteligencia En el segundo párrafo La inteligencia Emocional Es Yo creo que me voy a demorar Mucho en escribirlo Así que solamente Las voy a destacar Se puede educar La razón Pasa por educar La emoción Y que una relación Inteligente Entre ambas Es decisiva Para afrontar La vida social Y personal Y les vamos a destacar Las ideas principales Con amarillo Y aquí Vamos a agregar Esa Y acá Está La cognitiva Está más arriba Ya Después teníamos El tercer párrafo ¿Se acuerdan? Sí El tercer párrafo Hablaba Sobre que La inteligencia Emocional Era decisiva Para tomar Decisiones Importantes En la vida Ya Exacto Que en realidad Decía que era Cierto Era decisiva Sobre todo Para desarrollar Alguna actitud Escapacidad Y habilidades Y después El párrafo En lo que continúa Nos da ejemplos Porque como dice aquí Actitud, escapacidad Y habilidades Después dice que Ser creativo Innovador El miedo Como que en realidad Solamente Lo que hace Después de esa idea Principal Solo Las ideas secundarias Se complementan Y están Entregando Cierto O agregando Más información Ya Cuarto párrafo ¿Se acuerdan Cuánto era? El antichón Me puso Me suena que ya Lo hemos visto antes Y le dije Sí Porque solamente Es para recordar Y no Sé lo que hicieron Los otros cursos Uno Dos Tres Cuarto párrafo ¿Qué dice Sobre la inteligencia Emocional Este párrafo? Que al desarrollar Bien La inteligencia Emocional Nos permite Entender Mejor El ambiente Ya Sí Ya dice Que Sí, cierto Dice que en realidad La inteligencia Emocional Como ustedes decían Se puede cultivar Medir ¿Cierto? Y después Nos dice Para qué sirve ¿Cierto? Para qué sirve Esta La capacidad De regular La utilizada Para pensar Mejor Y para relacionarnos Con sabiduría Con el entorno Párrafo Cinco ¿Qué dice El párrafo Cinco? Idea Principal Ustedes lo tenían En su cuaderno Dice que en ese párrafo Nos invita A desarrollar La inteligencia Emocional Exacto Sí, sí Aquí sobre todo Dice Pensando En una formación Que incluya Los aspectos Cognitivos Pero también Los emocionales Y sociales Y creativos Como que en realidad Esa es la idea Principal Que nos invita Como dice el Daniel A que todos Desarrollemos Nuestra inteligencia Emocional Para que no solo Nos enfoquemos Cierto En la inteligencia Cognitiva Por eso yo les decía Por ejemplo Que en realidad La inteligencia Cognitiva Siempre ha sido Más valorada Sobre otras Inteligencias Ya que eso Es lo que trabaja Nos informa Cierto Este artículo Ya Párrafo seis ¿Qué nos dice? Mejor me Me toca Un Un Como que en realidad Es todo esto Cierto La idea principal Que mejora El rendimiento Académico Relaciones sociales Conduestas disruptivas Y ajuste psicológico Y después el siete Que necesitamos Cierto La inteligencia emocional Para entendernos mejor Con otros Para generar confianza Y para atrevernos A buscar nuevas cosas Sería Ya Ahora vamos a trabajar Con lo que nos Compete ¿Qué quiere decir Entonces Inteligencia emocional Con sus palabras Con lo visto Estudiado Visto en clase Etcétera ¿Qué quiere decir La inteligencia emocional ¿Qué quiere decir La inteligencia emocional Con sus palabras Nadie? La capacidad de manejar Las emociones Y interactuar bien Con la sociedad O sea Interactuar correctamente Con ellas Ya Muy bien Sí Cierto Porque En realidad Como que También dice Que es una capacidad Cierto Como dice acá Que se puede desarrollar Que no la puede trabajar Y tiene que ver Cierto Como nosotros Nos relacionamos Con las emociones Ya Que no hay que Solo Enfocarla Por ejemplo En que Ustedes tienen que manipular Por ejemplo Las emociones Ahora voy a estar triste Feliz Etcétera Y con ello Cierto Con la inteligencia emocional Nos sirves Para desarrollarnos En cuanto a lo académico Social Profesional Etcétera Aquí el Anticham Escribe Tener una raya O equilibrio De tus emociones Y saber actuar En momentos sin espera Excelente Muy bien Después dice ¿Por qué es importante Tomar en cuenta Nuestras emociones Y educarlas? ¿Por qué es importante Eso? Contar con nuestras emociones Que también son importantes Y hay que educarlas Saber trabajarlas Porque siempre sentimos Emociones Y necesitamos No arruinarnos La vida Por sentir algo feo O no Descontrolarnos Ya bien Sale que es importante Educarlas Porque es fundamental Para que podamos ser felices Y tener éxito Bien Y aquí también Bien Daniel Y aquí El Maximiliano Me escribe Para no actuar De una manera inmadura O enojarse Y golpear algo Claro Cierto También Simplemente Para mantener la calma Y no llenarse De radio Muy bien Muy bien Entonces esto tiene que ver Cierto Con tomar en cuenta Tomarlas en cuenta De que le hacemos Como que este artículo Nos invita Cierto A que informar De que la Que La inteligencia emocional Existe Y que es satisfactorio Para relacionarse Con el entorno También Porque si sabemos Educar nuestras emociones Nos vamos a caer Por ejemplo Como lo decía Aquí el Maximiliano No, estar Actuando de forma inmadura O enojarse O golpear a algo Etcétera Porque así Ustedes pueden reaccionar bien Respecto A distintas cosas Cierto La Sofía me dice Es importante Para comprendernos Y adecuarnos Al medio del entorno Excelente Dice ¿Cuál es la opinión Del autor Respecto al tema De la inteligencia? Ahora Aquí ya empezamos Con el contenido Porque estas dos preguntas Tenían que ver Solamente con Comprensión lectora Preguntas de comprensión Y ahora ya empezamos Con el contenido Dice ¿Cuál es la opinión Del autor? Ahora Ahí la vamos a marcar Con rojo Verde La opinión ¿Se acuerdan ¿Cuál es la diferencia? Dijimos que había Una diferencia Entre hecho Y otra que era En diferencia Con la opinión ¿Cierto? ¿Cuáles son los hechos? Los que están Fundamentados Exacto Los hechos Están Fundamentados ¿En qué? ¿Cómo fundamento eso? En evidencias En pruebas Evidencias Evidencias Pruebas ¿Cierto? Eso es un hecho Ya Tengo que decir Lugares Fechas Etcétera Y eso me fundamenta Pero ahora Cuando es una opinión Es un juicio de valor Es un juicio de valor ¿Y qué quiere decir Que sea un juicio de valor? ¿Cómo ¿Cómo lo identifico? ¿Cuál sería como clave Para identificarlo? ¿Cuál es la palabra clave Para identificarlo? ¿Puede ser como Yo creo? Sí Eso tiene que ver Esas son como Las palabras clave Yo creo Yo pienso ¿Ya? Es ese tipo Cuando uno está leyendo Un artículo de opinión Por ejemplo Y dice Yo creo que tal cosa Yo pienso que tal cosa Eso tiene que ver Con el autor Porque una O un yo opino Como dice la Luz Tanto tiempo Alonso Tantas lunas Muy bien Con un yo opino Ya la Sofía también Me escribía Yo opino ¿Cierto? Eso tiene que ver Con Una opinión Del autor Porque a veces Utilizamos pruebas El texto argumentativo Empieza uno A argumentar Cierto La tesis Empieza a complementarla Con argumentos Pero hay lugares Donde el autor Da su opinión Vamos con eso ¿Cuál es la opinión Del autor En este En este texto? ¿Cuándo dice La palabra Yo opino Sobre algo? ¿Cuándo utiliza Una opinión? ¿Cuándo hay hechos? Profesora Pienso que una opinión Podría haber En el último párrafo Y aquí dice Este sin duda El tipo de inteligencia Que necesitamos desarrollar Para ser creativos Para entender Eso ¿Dónde está? ¿En qué párrafo? En el último En el último En la conclusión Este es sin duda El tipo de inteligencia Que necesitamos desarrollar Muy bien Ahí está Aquí tenemos Una opinión En realidad Aquí el autor Nos está invitando A todos ustedes Cierto A las personas Que están leyendo Este texto Es que lo invita A desarrollarlo Y eso Ya es una opinión Personal Y tiene que ver Con un juicio de valor Con lo que él considera correcto Y para generar Confiosas Sí Todo ese párrafo Es una opinión ¿Encontraron Alguna Otro Que ustedes también Consideren Que hay opiniones Del autor? ¿Por qué no se Marca con verde? Yo opino Yo opino ¿Algún otro párrafo? Aquí voy a anotar El uno ¿Alguien más? Vamos Vamos Que tienen que Yo les dije El otro día Que tenían que participar En esto Porque Todavía nos falta Nos quedan 15 minutos Y hay que identificar Acabo de identificar La opinión Tenemos que buscar El hecho Ya hay que Encontrar El si es deductivo Inductivo Dónde está la tesis ¿Dónde más Hay otra opinión? Dígame Esa parte que dice Sabemos que existe Sabemos que la necesitamos ¿Puede ser? Sí Sabemos que existe Sabemos que la necesitamos Más que nunca Y sabemos Cómo desarrollarla Así tenemos La oportunidad De enfrentarnos Todos los retos Formativos Y educativos Cada uno De nosotros Entrega por delante De una forma No inteligente Claro Y saben Sobre todo Aquí donde uno Se da cuenta Aparte de que Es una O sea Un juicio O una opinión Del autor Porque utiliza Los verbos En tercera persona Gramatical No Perdón Perdón En primera Porque se está Incluyendo Sabemos ¿Ya? Aquí dice Pensando En una formación Si se incluye Todo el rato Sabemos Que la necesitamos Ya Todo en primera Persona Esa era Esa era cuando Yo les decía O se les dijo A ustedes Que Por ejemplo El El comentario Literario Tenía que ser Escrito ¿Cierto? No podía ser Escrito en primera Sino que tenía que ser En tercera Ustedes no tenían Que Estar dentro Del texto A no ser Que ustedes Hicieran El final Donde ustedes Opinaban ¿Ya? Y ahí Un escribe C Ya Bien Y como dice Acá ¿Cuál es La opinión Respecto al Tema De la Inteligencia ¿Cierto? ¿Y cuál es Su opinión Que existe ¿Cierto? Nos invita A desarrollarla Y es sin duda Un topo de inteligencia Que necesitamos Desarrollar Etcétera Luego ¿Qué razón Es entrega Para apoyar Su postura? ¿Qué razón Entrega Para él Para decir Que no sea Argumento Solamente Las razones Como una razón Lógica De por qué Hay que ser Hay que utilizar La inteligencia Emocional ¿Se acuerdan Que dijimos? ¿Podría ser Ahí donde dice Que para ser creativos Para entendernos Unos a otros ¿Qué podría ser? También donde dice Ha constatado Que una mayor Inteligencia Emocional Facilita Un mejor rendimiento Académico Ya Sí Ya Vamos ahí La primera De la Cristal Y después La del David Cristal ¿Dónde estaba ¿En qué párrafo? Ahí En el último Párrafo Dice Para ser más creativos Para generar confianza Excelente Bien Ya Aquí ya vamos Los razonamientos Van a quedar con rojo ¿Ya? Razonamientos Con rojo Y la opinión Del autor Con verde Ya Y acá ¿En cuál dijo usted Daniel? En el sexto párrafo Ya ¿Cuál? Ahí Una mayor Inteligencia Emocional Facilita Mejor rendimiento Académico Mejor rendimiento Académico Mejora Las relaciones Sociales Contribuye a evitar Las conductas Reinstructivas Y mejora El ajuste Psicológico Aquí ¿Sabe por qué No lo podemos Confirmar Como razonamiento? Porque El razonamiento Miren Vamos acá Tengo abierto El powerpoint De ese Aquí está El modelo Are ¿Se está compartiendo? Ya Sí El razonamiento Tiene que ver Con la justificación Que permite Llegar A afirmar Nuestro punto De vista ¿Cierto? Y después Tenemos la evidencia Que son los argumentos ¿Cierto? Los hechos Comprobables Para decir ¿Cierto? Los argumentos La evidencia Ahora ¿Por qué no es eso? Porque Dice acá arriba La investigación Más reciente Ha constatado Que una mayor Inteligencia emocional Facilita un Entonces Lo que está diciendo acá Es lo que sale En un estudio Y como sale En un estudio Ah, ya Es argumento Es razonamiento Ah, ya entendí Perdón Es área Es razonamiento Es evidencia Perdón Esta ya pasa a ser Evidencia Ya Vamos Con otro Razonamiento ¿Alguien encuentra Otro razonamiento? Alguien me estaba hablando En el chat En el 7 Me dijo la ¿Cierto? Me dijo la Sofía ¿Alguien más? ¿Tiene ahí por ahí Algún otro Razonamiento? También podría ser Con donde dice Para desarrollar Algunas de las aptitudes Y capacidades Y habilidades Que necesitamos En estos momentos Tan cruciales De nuestra historia ¿En qué Párrafo cristal? En el 3 Acá Son Que necesitamos En estos momentos Tan cruciales De nuestra historia Sí También También nos sirve La gestión adecuada De nuestras emociones Nos permite ser más creativos Innovadores Claro Esto es Todo de su cosecha Es del autor Todo lo que sigue acá Es del autor No es que No esté dando Información Sobre más Ciertos argumentos Excelente Muy bien ¿Cómo crees tú Que puedes desarrollar Tu inteligencia emocional? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo creen ustedes Que pueden desarrollar Su inteligencia emocional? Meditación Y psicólogo Meditación Y psicólogo Muy bien ¿Sí? ¿Quién más Tiene otra opinión? Porque igual Aquí en el texto Nos dicen Que Cierto Cuando Nos habla Cierto De que Uno la puede Desarrollar Uno mismo Y ahí nos sirve La meditación Pero cuando Ya Cierto Necesitamos Aún mayor trabajo Cierto Podemos ir El psicólogo Profesor Regulando Las emociones Y utilizando En mejores momentos Bien Daniel Regulando más Nuestras emociones Ser conscientes De nuestras emociones ¿Ya? Aquí Me dice La Sofía Ejercitándonos Mediante Procesos De comprensión ¿Cierto? Sí Comprender Nuestras emociones Saber Que son Que es Válido Sentir Que eso En realidad Como que Nos invita Porque en realidad Nosotras A veces Encontramos Que es Inválido Sentir No puedes Llorar Aquí no le han Dicho eso No puedes Llorar Es malo Llorar ¿A quién Todavía no Sus papás Alguna vez Les dijeron Eso de Las niñas Lloran Los niños Los hombres No lloran Ya Invalidando Las emociones Y también Utilizando Estereotipos Y siendo Machistas Esas son Conductas Machistas A mí nunca Me han dicho Eso ¿No Mauricio? A mí A mí me decían No puedes Llorar No por suerte Menos mal Porque eso Tiene que ver Con educar En las emociones Ya por ejemplo Yo Eso Yo no fui Educada En las emociones Porque siempre Me dijeron Que Sentir Era malo Que Llorar Por ejemplo Estaba mal A ver Que me puso Maximiliano Dice Darse unos segundos Y pensar bien Lo que Responderás O lo que harás Con este problema Viendo Cómo me estoy Comportando Y saber Qué está sucediendo Y sobre todo Cierto Cuando uno Tiene esos Episodios De estrés O de enojo Saber Pensar Lo que Estás Haciendo Pensar Antes De actuar Ya Bien Y estas dos Las vamos A dejar Aquí Aparte Para encontrar La tesis Ya Aquí Al tiro Alonso Ya Estos están Súper fáciles ¿Dónde Tenemos Argumentos ¿Qué es cierto? Los argumentos O Evidencias Aquí al principio Partimos con el primer párrafo ¿Dónde están las evidencias? Argumentos ¿Cierto? Donde habla Sobre esos Profesores Que Aquí tenemos El primer argumento Lo vamos a poner Aquí Con Este Aquí habla ¿Cierto? Donde habla Del profesor Howard ¿Cierto? Y después habla Aquí De ¿Dónde estaba El otro? Utiliza También Aquí A otros personajes Que son Célebres También Que esto También Es un tipo De argumento Donde dice Cervantes Cuando Velázquez Porque está hablando ¿Cierto? De un escritor Y de un pintor También Nos dice ¿Dónde Está El Fíder Y el guión Acá Se empezó A hablar En el 95 Cuando Dalí El Goleman Publicó ¿Cierto? Aquí Nos nombra También Otro texto Ahora Este tipo De argumento ¿Es Lógico Racional O emotivo Afectivo? ¿Lógico Racional? Lógico Racional Exacto Lógico Racional Ahora Acuérdense Que hay Una lista De cuáles Serán Los tipos De argumentos Lógicos Racionales En el Powerpoint También ¿Se acuerdan? Sí Estoy buscando Dónde Está Esa clase No Y tuvimos Cierto Un Una clase Respecto A todos Los tipos De argumentos Que eran Variable Entonces No me Los aprendí De memoria Por ejemplo Este Cuando uno Está apelando Cierto Este es de apelación A la autoridad Ya que uno Está apelando A una autoridad Competente Dentro De De las Temáticas Cierto No van a hablar Y van a decir La señora María Antonia De Que es mamá De Juanito Pérez Dice que la inteligencia Emocional es buena No Cierto Está apelando A autoridad Es competente En los temas Entonces Por eso Tiene que ver Con Argumentos De autoridad Ustedes Tienen que Terminar De identificar Que hay Varios Ciertos Ejemplos De Autoridad Ahora También Me dice El Alonso Profe La tesis Cuando está El principio Se llama Esto Lo otro La tesis ¿Cuál Es la idea O postura Del autor Para defender? ¿Cuál Es la idea A defender De acá? La Inteligencia Emocional Cierto La inteligencia Emocional Es la O sea Recuerden Que la La tesis Tiene que Siempre Estar en Afirmación Y entregar Una postura Si nosotros Escribimos Solamente La inteligencia Emocional No tiene Una postura No sé Qué van a Decir Si es buena Estoy al Contra Estoy a Favor Etcé Ya La inteligencia Emocional ¿Qué? La inteligencia Emocional ¿Qué cosa? Porque aquí el primer Párrafo ¿Para qué nos ayuda? ¿Cómo? ¿Para qué nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda? Dice usted Pero La inteligencia Ahora La tesis Nunca puede estar En pregunta Porque este párrafo Por ejemplo ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Pero ¿Para qué nos sirve? Es el argumento De la inteligencia Emocional Todo lo que nos dice Que de la inteligencia Emocional Cuando usted Solo son argumentos Pero no es la tesis Ya Porque Por ejemplo Acá Nos dice Nos define Qué es la inteligencia Emocional ¿Cierto? Como que nos hace el piso ¿De qué es? O sea Perdón Aquí hace el piso ¿Tenemos Inteligencia Emocional? Ya Vamos Este primer párrafo Que nos dice Que nos invita ¿Cierto? Que hay diferentes tipos De inteligencia Emocional Listo Después Acá nos empiezan A decir ¿Cierto? Pero sigue Haciendo la base Todavía no nos dice Cuál es su postura ¿Cuándo en el momento Que nos dice La inteligencia Emocional Es importante? En el tercero En el tercero La inteligencia Emocional Que es decisiva Sobre todo Para desarrollar Algunas de las actitudes Pero siempre Esto sigue siendo Que necesitamos En estos momentos Tan cruciales De la historia Ya Sigue siendo Un argumento ¿Dónde está La tesis? ¿Cuál es la postura Del autor Respecto a la Inteligencia Emocional? ¿Está en contra O está a favor? A favor Está a favor Exacto Está a favor Está a favor De la inteligencia Emocional ¿Ya? Él quiere Que todos tengamos O trabajemos En la inteligencia Emocional Y por eso Nos argumentan Respecto a eso ¿Dónde está Entonces la tesis? ¿Dónde dice eso? En el último párrafo Me pone la canela La canela Bien, cierto La tesis está por acá Está al final Sin duda Para ser más creativos Para entender En general Confía De una forma 25, 26, 27 FPS Lo que pasa Lorenzo Se conectó tan tarde Un minuto antes Lorenzo Ya La inteligencia Emocional O sea, perdón La tesis Está al final Ya Ustedes tienen que terminar De identificar En qué párrafos Está Ahora Si está al final Como estamos dándonos cuenta Y el Alonso Me estaba haciendo La pregunta También Eso El Alonso Que me decía ¿Sería inductiva O deductiva? Que eso está A ver No, en este power No está Está en el otro power Acá está Cuando la tesis Estaba cierto En el comienzo Se llamaba deductiva Y cuando la tesis Y cuando la tesis Estaba al final Se llamaba inductiva Entonces Este texto Tiene tesis inductiva Ya Porque la tesis Está al final Ya Era como Se acuerdan Que les daba el ejemplo Y yo les decía Una cosa es Decir Cierto O cuando uno va a pedir permiso Una cosa es decir Los argumentos antes O digo Los argumentos después Ya Por ejemplo Si voy a pedir permiso Para salir Le digo a mi mamá Oye mamá Sabés que me salió un 7 Y se la deseo La ve la losa ¿Me podés dar permiso para salir? O Decir primero Mamá ¿Me das permiso para salir? Porque Y se haceo La ve la losa Tengo un 7 Ya Eso tiene que ver ¿Dónde va la tesis? Está al comienzo Hasta al final Ya Entonces eso sería Lo de Preguntas Que van a tener Que vamos a sacar Algunas de las preguntas Que están en la prueba Que van a ser de parte De la comprensión lectora O más del texto Y otras van a tener Con Que tienen que ver con Identifica el tipo de Argumentos presentes Y ustedes ya Los tenemos marcado En el texto Identifica dónde está la tesis Me escriben la tesis Y el tipo de tesis El razonamiento Dónde está el modelo ARE Eso nada más Tienen que ser Entonces Ya tienen el texto Yo Parece que la profesora Beatriz Le iba a subir Al otro curso El primero A y B Lo iba a subir a clase Con las imágenes Ya Del texto Porque si es que Ustedes le quieren dar una vuelta Leerlo de nuevo Terminar de analizar Y el segundo El primero medio C ya lo tiene arriba En Classroom Ya lo subí en la clase Y dice Texto prueba ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Duda? ¿Consulta? ¿No? ¿No? Ya, listo Entonces Nos estamos viendo También Ah, sí, sí Porque tengo una pregunta Digan Que las preguntas De la prueba Van a ser así como De un texto Como este O también van a haber Preguntas como de la materia No, siempre de análisis En un texto Ya, siempre Pero Solo preguntas de texto Solo preguntas de texto Pero las de Las otras van a ser Con alternativas Mientras que La que va a ser de desarrollo Va a ser esta Ok, ok ¿Ya? Y con los demás También me voy a ver En la semana presencial Con el primero A Y también nos vamos a ver Presencial en la semana Así que eso Cuídense mucho Nos estamos viendo Chau, chau Chau, profe Chau, profe Chau, chau